La Junta Proponente cumplió y presentó ante el Congreso Nacional la lista de cinco postulantes de los cuales el Poder Legislativo elegirá al Fiscal General y Adjunto. Dichos candidatos que llegaron hasta la última instancia del proceso son Jenny Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas, Joel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes Theodore, quienes según las evaluaciones fueron los mejores calificados. De esta manera la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto recae ahora en la responsabilidad de la clase política, específicamente en el Congreso Nacional, donde la situación no marcha de la mejor manera debido al abismo que existe de por medio entre la bancada oficialista y los partidos de oposición y más aún el Partido Nacional. En la sesión que se desarrolló el martes, los diputados nacionalistas realizaron actos de protesta e incluso le dieron la espalda a la Junta Directiva, que se vio obligada a suspender la sesión debido a los reclamos por parte de la mayor fuerza de oposición. Ante dichos escenarios, analistas consideran que no existen las condiciones para que los partidos políticos logren los consensos deseados y elijan al nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, por lo que ahora ya se especulan diversos escenarios, algunos de estos ya conocidos por los políticos y la población. Expertos consideran que existen dos posibilidades, la primera sería escoger al Fiscal General de Adjunto, pero no con la lista que entregó la Junta proponente, sino que sería un candidato externo y que cuente con el visto bueno de las tres principales fuerzas políticas del país, o por lo menos dos de estas, como lo son Libertad y Refundación y el Partido Nacional, que juntas logran la mayoría calificada. En ese sentido, el diputado de Libre, Rasel Tomé, expuso que a su partido le corresponde escoger quién será el Fiscal General y al Partido Nacional le tocaría elegir al Fiscal General Adjunto. No obstante, las últimas confrontaciones entre ambos partidos generan dudas en algunos legisladores de que este año haya un nuevo titular del Ministerio Público. Pero el segundo escenario que los legisladores y expertos manejan es que este año no se elija un nuevo fiscal y el actual continuará en funciones mientras Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal encuentren los consensos necesarios. Creemos que no va a haber elección del fiscal porque estos cinco electos no pertenecen a ninguna de las tres fuerzas políticas mayoritarias y lo que creemos es que van a buscar alargar esto. Vamos a ver que Oscar Chinchilla va a continuar en su cargo. Expuso el diputado del PSA, Che Carlos Fumaña, quien advirtió que al parecer lo que se busca es reformar la Constitución de la República para que haya dos fiscales adjuntos o un director de fiscales que acompañe al Fiscal General y los tres partidos podrán repartirse así el poder como lo hicieron con la Corte Suprema de Justicia, expresó Humaña. Bien, ayer, buenos días. Ayer ya se tiene el listado final de quienes pueden aspirar a ser fiscal general y fiscal adjunto. Hoy tengo distinguidos parlamentarios hondureños. He venido diciendo a lo largo de estos meses. Está bien el proceso, todo. Pero quienes van a elegir son los diputados. Y los diputados son hondureños políticos. Que sus departamentos, los que el pueblo de sus departamentos fueron a votar por ellos y les concedieron el gran honor, la enorme responsabilidad de representarlos en el Congreso. Y son los diputados de todas las bancadas ahí representadas quienes van a elegir al nuevo fiscal y fiscal adjunto si es que hay elección. Sobre eso vamos a hablar hoy. Voy a saludar al diputado Carlos Fumaña, es diputado por Cortés del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias, Raúl. Buenos días a todos los distinguidos parlamentarios que están hoy acompañándonos de las fuerzas políticas más grandes que tiene el Congreso Nacional. Y aquí estamos, Raúl. Ojalá podamos dar luces a un entendimiento que, para serte honesto con lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, que hasta la sesión fue suspendida, dudo, en este momento que se logre. Bueno, por eso, diga los puntos. O hay fiscal general adjunto y fiscal general o no hay. También está aquí Fabricio Sandoval, diputado por el Partido Libertad y Refundación por el Departamento de Valle. Fabricio. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros diputados. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la invitación al foro. Estamos aquí para aportar ideas y hablarle al pueblo de frente. Gracias, Fabricio. Estoy tratando de ubicarlos por orden de llegada. Don Nelson Márquez, diputado por INTIBUCA, Partido Nacional de Honduras. Bienvenido. Buenos días, licenciado, y a todos los compañeros que estamos hoy aquí. Yo creo que este foro ha dado en las últimas semanas un ejemplo de cómo debería ser la discusión en el Congreso Nacional. Ojalá y podamos tener buenas pláticas en el Congreso para llegar al fin, al objetivo que el pueblo hondureño espera y es que tengamos lo antes posible un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto. Gracias. Bienvenido el diputado al Congreso Nacional por el Departamento de la Empira, Partido Liberal de Honduras, el doctor Marco Tulio Rodríguez. Buenos días, don Olman. Un placer estar compartiendo esta mesa de discusiones con los compañeros diputados. Un saludo a mi departamento, a la gente de esa trabajadora del Departamento de la Empira. Y pues interesados en que lleguemos a acuerdos para que no rompamos esos tiempos que son necesarios para lo que es la democracia del país y podemos elegir unos nuevos fiscales. Gracias. El también doctor y diputado por Comayagua, Partido Libertad Refundación, el doctor Yavés Sabión. Doctor. Sí. Bueno, muy buenos días. Saludos a Marcos, a Nelson, a Carlos, a Fabricio y el pueblo hondureño. Es responsabilidad de nosotros como parlamentarios, como congresistas, dar una buena imagen porque lastimosamente lo que ocurrió en la elección del fiscal general anterior, como Congreso Nacional no dimos la mejor imagen. Y es tiempo de recomponer y hacer las cosas correctamente. Gracias. Carlos, ¿cómo va a estar eso, esa elección? Va a estar complicada. Fíjate que como partido, como bancada, nosotros desearíamos que el proceso del fiscal general concluya en este mes de agosto. Desafortunadamente nosotros solo somos nueve votos e incluso las fuerzas políticas que están aquí representadas por estos compañeros de mi ciclo que con todos tengo muy buena relación. No crea usted, querida población hondureña, hoy he visto muy efusivo al señor Márquez y al señor Fabricio saludándose antes de venir aquí. O sea, para que me vaya entendiendo cómo es el asunto en el Congreso Nacional. Y los veo muy alegres, muy distendidos. Somos amigos, somos amigos. Personalmente somos amigos. Entonces, vaya entendiendo usted que en el Congreso Nacional se juegan muchas cosas y yo desearía que estos tres monstruos de la política hondureña se pongan de acuerdo y nosotros como Partido Salvador de Honduras también los acompañemos en la elección de un nuevo fiscal. Pero desafortunadamente al llegar a ese hemiciclo legislativo las cosas se tornan de una manera diferente y Raúl, en estos momentos, si no nos hemos puesto de acuerdo para cositas tan pequeñas como algunas leyes que tenemos que promulgar y otras que tenemos que eliminar, imagínate cómo será para el fiscal general. Yo, mira, mi bancada tiene una teoría, no va a haber fiscal, va a haber necesidad de hacer una reforma constitucional para que estos tres grupos grandes tengan parecido a lo que tienen en la Corte Suprema. Y esa es la teoría que nosotros tenemos. Vamos a ver si estos caballeros hoy y damas que son de estos tres partidos se ponen de acuerdo este mes, pero el tiempo, Raúl, ya nos come. Y además tenemos cuatro recursos de inconstitucionalidad ahí que si la Corte se pronuncia, pues van a venir a prácticamente, creo, a bloquearnos el proceso. Fabricio. Sí, gracias Raúl. Bueno, primero es importante decirle a la población que este congreso que dirige el presidente Luis Redondo va a respetar la nómina que mandó la Junta. Eso es la premisa más importante, que este congreso está comprometido con la ley, con el pueblo. Segundo, es que felicitamos la labor de la Junta. Un trabajo arduo, un trabajo difícil y que han sacado la tarea de ellos. Ahora nos han tirado la pelota nosotros al congreso y que ese proceso que la Junta hizo lo vamos a respetar. Y a lo interno de la bancada de nuestro Partido Libre estamos trabajando ya en este momento al conocerla a la Junta, la nómina que envió la Junta. Ya estamos entonces como bancada trabajando en los perfiles de los candidatos que la bancada aspira a tener. Y como bancada estamos construyendo el consenso al interno de nuestro partido. Y después viene la segunda fase, que es construir consenso con las demás bancadas. Porque la población hondreña debe saber que para tener un fiscal nuevo se necesitan 86 votos. Y ahí necesitamos consenso con toda la fuerza política. También hay que dejar claro que necesitamos un nuevo fiscal. Eso es innegociable. El pueblo hondureño, si usted hace una encuesta, Raúl, y le pregunta si usted está de acuerdo que siga el actual fiscal Chinchilla, la gente le va a decir que no. Entonces, la obligación de los partidos políticos que estamos representados en el Congreso es elegir un nuevo fiscal. Y creo yo que Nelson Márquez, el compañero Marco Tulio, el doctor, igual que ella, creo que están conscientes que necesitamos una refundación en el Ministerio Público. Y eso va de la mano con un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto. Y lo otro es que esos consensos los vamos a construir. Nosotros los vamos a construir, estamos abiertos a construir consensos con el Partido Liberal, el Partido Nacional, el PSH, la DC y el PAC. Y tenemos garantía de que sí vamos a tener un nuevo fiscal. Lógicamente que es un proceso. Esta es la primera etapa. Ya tenemos la nómina, ahora vamos al cabildeo. Vamos al acercamiento con todas las fuerzas políticas. Sí. El diputado Márquez. Bueno, yo quiero tomar dos cosas de lo que dijo Fabricio y algunas de las que dijo también el doctor Omaña. Lo primero es que efectivamente todos estamos conscientes que necesitamos un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto lo antes posible en base a la Constitución de la República, en base a la ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque eso le va a dar tranquilidad al pueblo hondureño, eso le va a dar estabilidad, eso le va a dar al menos un poco de seguridad jurídica a nuestro país y permite que quienes están fuera del país y quieren, por ejemplo, venir a invertir, se sienten más seguros al invertir si los procesos se dan conforme a lo que ya está establecido. He escuchado por ahí desafortunadas expresiones, desafortunadas declaraciones por parte de algún sector del oficialismo, no digo que todo, pero sí algún sector del oficialismo que han salido bien virulentos atacando el trabajo de la Junta Proponente. Creo que no es correcto. Si hay algo que la Junta Proponente o que el proceso de trabajo de la Junta Proponente no ha dejado a buen gusto de cualquiera de los diputados, cuando termine el proceso de elección, este proceso actual de elección, entonces tenemos nosotros la facultad constitucional de tener iniciativa de ley y en ese momento poder hacer algún tipo de enmienda pensando ya en el siguiente proceso, pero en este momento yo creo que no es correcto. Debemos agradecerle a la Junta Proponente el trabajo que han hecho, lo han hecho muy bien, tenemos que confiar en que las cinco personas por igual, las cinco personas tienen la mismísima capacidad y la mismísima posibilidad de convertirse en fiscal general y fiscal general adjunto. En este momento, como establece ya la Constitución de la República, las probabilidades son para que dos de ellos se conviertan en estos cargos que acabamos de mencionar y tres de ellos pues no van a poder seguir, pero llegan en igualdad de condiciones. En este momento parten de cero porque lo que se establece en el proceso es que la Junta Proponente define que cada uno de ellos tiene la capacidad académica, tiene el currículum adecuado, se ha comportado adecuadamente durante su vida, no tiene tachas que no le permitan llegar a ser fiscal general o fiscal adjunto, entonces todos llegan en igualdad de condiciones. Ahora sí, consensos, ahí es donde está el detalle. Y yo tengo que decirlo porque es que al pueblo hondureño hay que informarle. Miren, cuando tenemos nosotros un oficialismo tan radical como el que ahora mismo tenemos al frente del Congreso Nacional, que aunque ilegalmente, porque lo hacen ilegalmente, pero están al frente y son los que deciden en qué momento le encienden el micrófono al doctor Umaña y en qué momento se lo apagan, en qué momento le dan el micrófono a Nelson Márquez y en qué momento se lo quitan, en qué momento le dan el micrófono al doctor Rodríguez, en qué momento se lo quitan. E incluso dentro de su propio partido, si alguien siente que les estorba o que está disintiendo dentro de su propio partido, también si no quieren no le dan el micrófono. ¿Qué pasó anoche, por ejemplo? Y va con esto de los consensos. Anoche varios partidos, varias bancadas estuvimos pidiendo la palabra permanentemente porque queríamos hacer observaciones a la ilegalidad que cometieron al enviar la aprobación del CAF, que no fue aprobado en el Congreso porque hay un ciclo que se tiene que cumplir y no cumplió el ciclo, no terminó de cerrar el ciclo que concluye justamente con la ratificación del acta. 71 diputados dijimos que no, 57 dijeron que sí, pero para ellos 71 es menor que 57 y aún así lo enviaron. Ayer teníamos que pronunciarnos en eso. ¿Sabe que prefirieron cerrar la sesión antes que darle la palabra a los compañeros de PCH que estaban pidiendo la palabra, a compañeros liberales que estaban pidiendo la palabra, a nosotros que estábamos pidiendo la palabra? ¿Sabe que intentaron usar incluso la necesidad de un municipio que ayer estaban presentando un proyecto para, que necesitaban para un proyecto de agua potable? Pero lo usaron de carne de cañón, lo pusieron de frente, no les interesaba la necesidad de la gente sino que lo pusieron de frente solo para tratar de ensuciar la imagen de quienes estábamos pidiendo la palabra para hablar de esa ilegalidad. ¿Por eso ustedes dieron la espalda? Raúl, ¿sabe cuántas personas? Por eso nosotros dieron la espalda. Raúl, ¿sabe cuántas personas? Yo te prometo, Fabricio, que te voy a dejar hablar, no te preocupes. ¿Sabe usted cuántas personas le están creyendo a lo que es Nelson? Dos de diez. O sea, la estadística es que solo dos personas de diez le crean a Nelson porque le están mintiendo. Ya a Nelson la gente no les cree. Por mucho que discurses. ¿Y en la siguiente ronda ya? O sea, dos personas de diez te creyeron ahorita. Si hay una audiencia de un millón, solo te creyeron como unos 20 mil, 30 mil personas. Miren, cuando alguien... Está reventado, nadie te cree. La ventaja aquí es que cuando alguien del oficialismo de Libre habla de números y habla de negatividad en cuanto a los números, entonces me alegro, hombre, no se acuerda que para Libre o para el oficialismo de Libre por lo menos, 8 por 5 es 35. Ay, la Libre Pollo vale 7 pesos. Entonces, ¿qué me va a preocupar a mí que alguien de Libre diga eso? Lo que sí es cierto y los números que sí son formales y correctos es que sin haber terminado el segundo año de su gobierno, este gobierno tiene menos aceptación que en el octavo año del gobierno de Juan Orlando Hernández. En el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el octavo año tenía, según Latino Barómetro, 38% de aceptación y nos despedazaron en aquel momento. Con esa aceptación, Bárbara, está en Nueva York. Vaya, lo único que puede hacer libre cuando ya no tiene argumentos es interrumpir a los demás y no me extrañaría que después descalificar. Pero lo que sí le puedo decir yo en este momento, lo que puedo decir yo en este momento, es que justo ese nivel de intolerancia, ese nivel de intolerancia es el que pone en riesgo la posibilidad que salgamos, como dice la Constitución de la República, al primero de septiembre con la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Porque no quieren. Para ellos consenso es hagan lo que yo quiero. Para ellos consenso es aquí está la propuesta y si la quieren como yo digo, entonces está bien y si entonces ya no es consenso y ustedes están en contra de la gente y en contra de los pobres y como ellos manejan sus propios números, aunque sean números por la 3 de mayo y como cuando se trata de discutir y de que se pueda mejorar algo, son más cerrados que la parte terminal de un macho, entonces ahí es donde está el problema porque no quieren tener consenso. Seguís con dos personas convencidas. Aunque te regaste, solo dos personas convenciste. Las otras ocho, cero. Diputado liberal Marco Tulio Rodríguez. Sí, bueno, Olman, mire, causa risa algunos detalles que se dan en las discusiones. Está bien, si esto es una plática. Sí, sí, es una plática. Lastimosamente esas pláticas. Mire cómo lo queda yendo, Yavet. Sí, pero yo creo que Yavet y el doctor Urbaña creo que van a coincidir en esto porque con Yavet hemos concordado mucho en muchos foros y hemos llegado siempre en una plática de que lastimosamente el circo del Congreso a veces se saca hacia afuera y a la gente le encanta el circo ese, le fascina. Mire la discusión que estuvo usted de Marlon Ocha con Marlon Lara, eso ha hecho un boom ese. Porque la gente le gusta el circo, pero lastimosamente habemos personas que no nos gusta el circo. Nos gusta la seriedad, nos gusta llevar realmente a cabalidad los temas que tienen que tratar por el país porque el país no es un circo. Lastimosamente a veces nosotros nos convertimos en payasos del pueblo y el pueblo, mire que ayer por estar auxiliando un compañero que tuvo un problema en carretera, yo llegué cuando estaba terminando la sesión y cuando llegué, bueno, me doy cuenta que terminé la sesión, me doy cuenta del relajo que hay y empiezan a caerme un montón de mensajes. Dice, ya comenzaron con el circo, ya comenzaron con el circo. Y realmente yo creo que uno está siendo elegido en esto para llevar un acto de formalidad al Congreso Nacional. Entonces, volviendo al tema de la fiscalía, porque es el tema que nos trata esta mañana, el abogado Fabricio decía algo muy importante y es que tenemos que respetar lo que es la Junta proponente. No podemos cometer el error de aparecer con un abogado X que no esté dentro de la Junta proponente porque entonces no se hizo nada. El doctor Humana decía que estamos a distiempo. Tanto a distiempo, no, porque tenemos que esperar el tiempo de que la Junta proponente diera los cinco nombres. No podíamos adelantarnos a esos cinco nombres. Tenemos que esperarlos. Ahora, lo que hay que esperar son consensos, pero hay algo muy interesante que decía el doctor Humana, que decía nosotros somos una minoría, dice él. Nosotros no podemos definir. También nosotros como Partido Liberal tampoco tenemos la decisión absoluta de poder decir no, es esta persona. Realmente las dos fuerzas más grandes en el Congreso son Libre y el Partido Nacional. Y si entre ellos no se ponen de acuerdo, es complicado que podamos llegar a elegir una persona para la fiscalía. Aunque el Partido Liberal y el Partido PCH quieran y decimos que todo se lleve en su tiempo para mantener la democracia del país y como decía el compañero Márquez, para hacer que la gente tenga la queribilidad fuera del país y que pueda venir a invertir en el país. Pero dependemos realmente de la fuerza del Libre y de la fuerza del Partido Nacional dentro del Congreso que lleguen a ponerse de acuerdo. Sí hay muchos detalles de que sabemos que por ser tan antagonistas es bien complicado que lo hagan. Pero nosotros esperamos que lo hagan porque el Partido Liberal está dispuesto a hacerlo en tiempo y forma la elección del fiscal. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Ahora, usted me puede preguntar, ¿a quién quieren ustedes proponer? Pues nosotros hasta hoy vamos a empezar a conocer las hojas de vida de estas personas. En lo particular no conozco ninguna de las cinco personas, no tengo ni idea quiénes son. Entonces, me interesa saber porque no voy a ir solo a votar por alguien que no conozca. Entonces, como Partido Liberal, pero más, pero más que como partido, sino que como ser personas electas en un Congreso Nacional, tenemos la responsabilidad de darle respuesta al pueblo hondureño. Y eso es lo que aspiramos nosotros de que en este mes de agosto tengamos la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Bueno, creo que es importante aclarar algunas cosas. Estaba revisando unos mensajes porque este foro es visto por miles y miles de personas en todo el país. Y es importante explicarles a la gente el punto en que estamos ahorita, de forma rápida. Ahora, la Junta Proponente no es de una forma antojadiza que se escogió. Las personas que están ahí, y yo quiero discrepar un poco de lo que dijo el compañero Nelson Márquez, porque es como que yo dijera que todos los diputados del Partido Nacional son delincuentes. Y no, hay gente que sí tiene problemas con la justicia, pero hay gente honorable, hay gente buena. Entonces, no todos en Libertad de Refundación descalificamos, no todos somos cerrados. Yo respeto los estilos de cada quien, cada quien es responsable de sus actos, cada quien su personalidad es diferente. Pero no podemos descalificar, a mi juicio, la Junta Proponente. Claro, es perfectible lo que ellos hicieron, pero es mucho, mucho mejor de lo que ocurrió con el proceso pasado. La Junta Proponente son personas escogidas. La Corte Suprema, la Presidenta convocó, es por la Presidenta, un magistrado, universidades privadas, universidad autónoma, colegio de abogados y sociedad civil, y CONADE. Esas personas hicieron un esfuerzo y contra todos los pronósticos, muy buenas personas quedaron al margen. Ellos saben y aplicaron, yo hice un cuestionamiento porque no había estudiado bien, y eso lo va a dirimir la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelva a favor o en contra, pues los recursos que cuatro honorables abogados pusieron en su momento. Pero no porque nuestro candidato o las personas que de repente nosotros conocemos, porque las personas que nosotros creemos que son las más idóneas, no hayan salido, no quiere decir que tenemos que descalificar un proceso. Nosotros como instituto político estamos contentos, vamos a respetar ese listado de cinco, y no vamos a hacer lo que se hizo en elección del fiscal pasado, que ahí estuvimos presentes, y vamos a ser congruentes con nuestro actuar en la ocasión anterior. Votamos en contra de la elección fiscal general y adjunto por una simple y sencilla razón, porque no estábamos de acuerdo y fue una burla para todos los abogados que se sometieron al proceso, al final salir con alguien que ni siquiera participó, o sea, por favor. Por eso muchos buenos abogados de este país no han creído en estos procesos. Pero nosotros como instituto político sí vamos a ser serio en eso, y nos vamos a pegar a la ley de escoger entre esos cinco honorables abogados, que hicieron un esfuerzo, hicieron. Cuando yo estudié todo el proceso que han llevado, créame que no es fácil llegar a los cinco. Pero tenemos que partir de una realidad y a lo que dice la ley. Solo se van a elegir dos. Y ojo con lo siguiente, porque hasta este momento, por esa polarización, por esa falta de entendimiento que tenemos, que unos se creen con la verdad absoluta y de repente por el otro sector igual, eso no nos va a llevar nunca a la elección de fiscal. Y en este momento, el día de hoy, a esta hora, concuerdo con el doctor Humaña. No hay ahorita las condiciones idóneas para que haya una elección del fiscal general y fiscal adjunto. Pero en política, las cosas pueden cambiar de una hora para otra. Y esperamos que lo que este margen que la ley nos da, que es prácticamente un poquito menos de un mes, porque el primero de septiembre debería ya, deberíamos de elegir al fiscal, esperamos que en este margen de tiempo, calmémonos. Miremos las cosas frías, miremos por el bien de Honduras y elijamos, tenemos cinco buenos profesionales ahí. Los mejores cinco profesionales con sus, algunos cuestionamientos que pudieron estar uno y otro, pero son cinco buenos profesionales. Y de ahí, si aceptan el recurso amparo de algunos de los otros compañeros que están ahí, pues bueno, probablemente tengamos más, lo que permita la ley. Pero tenemos de dónde escoger, tenemos material de dónde escoger, personas idóneas, para que el fiscal general y adjunto sea una persona, pues apegada a ley. A veces han querido ver que si tiene X o Y afinidad por un partido es un delito. No, si estamos en un país pequeño, todos podemos tener cierta afinidad política, pero eso no desmerita que el fiscal que salga electo o la fiscal que salga electa aplique la ley como debería de ser. Sí, poneme los cinco que han quedado. Bueno, hay impugnaciones, ¿verdad? Ahí están. pero hay que estudiar también el efecto que podría llegar a tener si llegaran a aceptar un recurso. Quiero proponer, quiero proponer a Yahvé de mediador de libre. Antes de hablar de las impugnaciones. Compañero, presidente Zelaya, ponga Yahvé de mediador de libre. Se necesita ese consenso y esa tranquilidad para negociar. Jenny Gabriela Almendares, Marcio Cabañas Cadillo, Mario Alexis Morazán, Joel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes. Escuché aquí al diputado liberal Marco Tulio Rodríguez decir que él no conoce a ninguno de ellos. ¿Humaña conoces? No conozco a ninguno de ellos. Nosotros iniciamos ayer, Raúl, ya las hojas de vida, el PSH, nuestra matriz de datos y no conocemos a ninguno. Sinceramente, igual los abogados de mi bancada únicamente los han oído mencionar, pero no hay ninguna, por lo menos afinidad, para PSH, ninguno y no los conocemos. ¿Diputado Fabricio? Bueno, conozco a tres, ¿verdad? No de forma personal, pero sí su trayectoria. ¿A cuáles? Poneme ahí para escuchar a los que conocen el diputado Fabricio Sandoval. Pablo Reyes me pareció verlo en la facultad y verlo actuando ahí al lado del Partido Nacional. Jenny, dicen que es hija del doctor Juan Almendares, la he visto a la abogada. Mario Morazán, en la PGR ha estado ejerciendo alguna labor, han votado por Libre en las primarias, Mario como Jenny. Joel no sé si es familia de Mel porque es Celaya, ¿será del familión? Joel Antonio Celaya. ¿Verdad? Si ponemos a Joel Antonio Celaya van a decir que es familia de Mel, porque decían que... Bueno, Juan Diego Celaya, nacionalista también, decía que era parte del familión, familia de Mel. Es que fíjense que decían que Libre quería imponer primero, a la abogada de Urquilla. Se dicen, primo, es que Marquez lo veo que ha quedado dando. Estoy pensando en a quién conozco, estoy pensando a quién de los cinco conozco. Fíjense que, Raúl, al inicio decían que Libre quería imponer a Mario Urquilla, luego decían que Libre quería imponer a Javier Santos y hoy que la Junta ha hecho su trabajo y que nosotros respetamos y que como Congreso vamos a garantizar elegir un fiscal a la Junta y general de esa nómina de cinco, ahora no sé con qué discurso van a salir. Dicen que Libre es radical, Libre no es radical Nelson, simplemente defendemos la causa del pueblo y este pueblo ya está cansado de la mentira, de la demagogia, de los atropellos y si ser radical significa defender al pueblo pues somos radicales con mucha honra y con mucha dignidad. Pero volviendo al tema ahí, Raúl, nosotros conocemos a esas tres personas, su trayectoria, no voy a desmeritar a Marcio Cabañas ni a Joel porque no los conozco, su trayectoria pero sí conozco mínimamente a Pablo Emilio Reyes, a Jenny y a Mario Morazán y esperemos que los consensos se construyan Nelson como lo hicimos con la elección de la Corte, tú estabas ahí cuando construimos los consensos como delegado del Partido Nacional e hicimos un trabajo para el bien del país y hoy tenemos una Corte Suprema Justicia que está sacando adelante el tema de la seguridad jurídica del país. Entonces, nosotros estamos dispuestos a esta construcción de consenso, lógicamente que no es fácil, no es fácil desprenderse, no es fácil, ¿verdad? Pero el libre está dispuesto a eso y el discurso que tenían de que queríamos imponer a Mario Urquilla se mata con lo que está ocurriendo hoy, ya 2 de agosto del 2023. Sí, diputado, Marquez. Bueno, primero decir que cuando se habla de que el libre quiere imponer a alguien jamás hemos mencionado nombres, yo por lo menos no he mencionado nombres, yo creo que en estos procesos mencionar nombres es incorrecto porque toda persona tiene derecho a su dignidad, a la dignidad de su familia y nombres especialmente para decir no conviene, no se debe decir públicamente. Y atreverse a ir a ese proceso, las personas. Exacto, es un acto de valentía, un acto total de valentía, empezando por ahí. Lo segundo es decir, mire, es clave a quien elijamos como fiscal general y fiscal general adjunto que desde mi punto de vista tiene que ser exclusivamente de entre los 5 que están ahí y no comenzar a intentar inventar en estas próximas semanas, en estos próximos días, cualquier otro tipo de proceso independientemente de lo que haya pasado antes, no podemos seguir viviendo nosotros en el antes, el antes no alimenta a la gente, el antes no nos ayuda en la persecución de la justicia más que si es para perseguir el delito que alguien haya cometido, pero entre estas 5 personas tenemos que elegir a 2 y esas 2 personas van a ser responsables de darle persecución al delito en una gran cantidad de temas, en temas que tienen que ver con la situación que enfrentan personas con personas en diferentes sitios del país, así como que algo que es de mucho interés popular que es la persecución de delitos especialmente de corrupción. Entonces, ¿qué sí creemos nosotros? ¿Qué no puede usar como argumento Libertad y Refundación el decir lo que dijo hace algunos meses? Que ellos porque ganaron las elecciones presidenciales tenían derecho a poner al fiscal general, eso lo dijeron públicamente y sus principales voceros lo han repetido, eso no es así, si fuera ese el caso entonces el 25 de noviembre de 2021 ahí mismo hubiera existido una casilla para elegir también el fiscal general, pero no, ¿por qué no puede ser así? Porque mire, a quien sea fiscal general y fiscal general junto le va a tocar dirigir por ejemplo el hecho de investigar cómo es que han gastado tanta plata en decir que están reconstruyendo estadios y cuando vienen las autoridades internacionales a revisar por ejemplo el estadio nacional dice que aún con toda la plata que invirtieron y que ha sido tan cuestionada porque aparentemente termina siendo más caro incluso que las cosas que se han hecho en el Santiago Bernabéu o en la Bombonera que es el equipo condejo en el Boca Junior o en el mismo estadio Azteca de México y aún así no pasa los exámenes internacionales que requiere la FIFA ese tipo de cosas van a tener que explicarla porque eso se ha repetido en otros estadios según la información que ha sido pública también a nivel nacional otra cosa que va a tener que investigar y dirigir la investigación este fiscal general y adjunto hace algunos meses mi compañero Fabricio agarró un avioncito de papel y lo tiró y se hizo famoso porque tiró ese avioncito de papel que hizo un gran recorrido dentro del Congreso Nacional lo que no sabíamos era que estaba presagiando que en este gobierno los boletos de avión se compran en papelerías y eso también lo va a tener que investigar el nuevo fiscal general y fiscal adjunto ¿cómo es que se ha dado eso? han comprado boletos de avión según la información que ha trascendido en papelerías lo han comprado en ferreterías y no en agencias de viaje ese tipo de cosas lo tienen que investigar también el nuevo fiscal general va a tener que investigar por ejemplo mire le quiero poner un ejemplo todos estamos de acuerdo y el doctor el doctor Rumaña ha sido una de las personas que más lo ha dicho en que el fracaso del proceso de los hospitales móviles yo también estoy de acuerdo que fue un fracaso mil doscientos millones de lempiras prácticamente botados a la basura y se le ha dado duro a eso pero le cuento en este último año en estos últimos diez meses la ANE ha botado a la basura mil millones de lempiras mil millones de lempiras en un supuesto programa de recuperación de pérdidas y no han recuperado pérdidas el nuevo ministerio público tiene que investigar cómo es que gastaron mil millones de lempiras en un programa de reducción de pérdidas y no han recuperado pérdidas eso se es parejito con lo que gastaron en los hospitales móviles y ese tipo de cosas si nosotros los hondureños nos damos el lujo si los diputados nos damos el lujo para no pelear para que no digan que hablamos es que como Libre dice que si soy diputado del partido nacional entonces no tengo que hablar porque mi partido fue gobierno no discúlpeme a mí me eligieron diputado dos mil veintidós dos mil veintiséis justamente para venir a hablar y en el momento de hablar hay que decir justamente este tipo de cosas el nuevo fiscal general no puede ser monigote no puede ser mandadero de nadie y menos de quienes están en el gobierno porque son en este momento los que están más expuestos que van a intentar recordar delitos que alguien cometió en el pasado pues júzguenlos que los investiguen también pero seguro va a tener que investigar este tipo de casos y por eso es que no podemos dejar al azar nada los consensos es que el problema es que yo yo concuerdo con el doctor y le tengo que dar el beneficio de creer lo que el doctor Sabillón dice porque no son todos los de libre eso sí tengo que ser claro pero especialmente los que les toca dirigir son súper radicales hombre y solamente esperan a que uno hable para tratar de descalificarlo y no digo uno digo cualquier persona si es un pastor evangélico si es un cura de la iglesia católica si es un miembro del CNA si es del FONAC si es de ASJ si es de sociedad civil si es un diputado del PSH si es un diputado del partido liberal si es un diputado del partido nacional si es cualquier opositor político si es alguien a lo interno del mismo partido libre sus voceros buscan todos los medios para tratar de enterrarlo lo más posible entonces así como van a crear consensos y después van a decir que es que las demás bancadas no quieren dialogar no la responsabilidad de dialogar recae en quien maneja los micrófonos es bueno o es malo poneme las personas que nominaron diputado marco tulio rodríguez es bueno o no es bueno que no los conocen a los que están ahí y que ustedes podrían escoger como fiscal general y fiscal asunto vuelvo a decir siempre he dicho esta es una elección política los políticos deciden quien es fiscal general y quien es fiscal asunto no es la sociedad civil porque los políticos son a los que el pueblo los llamó a que los representara al congreso los que votan son los diputados si mire hay que aclarar un detalle a la gente no solo el ministerio público no solo se va a encargar de revisar los actos de corrupción sino que tiene que ver la ATIC tiene que ver medicina forense tiene que ver la lucha con el narcotráfico entonces por eso es importante lo que es la elección del fiscal general y fiscal asunto que sea la mejor de las cinco personas considero en cierta forma que es bueno no conocer a estas personas porque no hay nada que ligue políticamente o personalmente a una elección de estas pero si algo que tenemos que mantener siempre en el radar y es algo que existe es que de estas cinco personas tienen que tener alguna de ellas alguna afinidad política independientemente como decía el compañero Fabricio van a votar a las elecciones y ese es un derecho de todo hondureño eso no es un pecado solo una cosa que me dice una alta autoridad del partido libertad y refundación aclaro no es Mel pero es una alta autoridad del partido libertad y refundación sigue descalificando Nelson Nelson bloquea los consensos con esa actitud doctor sí entonces no es pecado pertenecer a una línea política todos tenemos la libertad de poder escoger es como tener una religión no es pecado tener una religión entonces yo creo que eso no no puede ponerle una piedra de tropiezo a una de estas cinco personas consideramos que estas cinco personas pasaron todos los filtros y que debemos de respetar lo que es la junta de proponente y nosotros como clase política en el congreso pues llegar a escoger estas personas pero si lo que decía el compañero Márquez uno escucha siempre ese detalle que dicen es que la junta proponente no escogió bien y que debemos de anularla hay un compañero de ustedes que salió diciendo que él iba a proponer en el congreso nacional que se eliminara la junta proponente del partido libre y a mi no me parece correcto eso porque entonces si sería una elección totalmente política y nosotros esperamos de que de estas cinco personas pues poder escoger de lo mejor lo mejor se le aclara el pueblo igual que con lo de la corte cuando decían a saber que gente están escogiendo bueno pero escogimos de cuarenta y tantos de los que nos dieron entonces ahorita vamos a escoger de los cinco los dos mejores y si ellos llegan a cometer errores en su en su vida pues ya de trabajo en su en su aspecto laboral pues va a ser un error que se cometió desde la gente de la junta preponente no escoger la gente idónea y nosotros nos tocó escoger de esas cinco personas bueno decirle que nuestro partido sonrisa hay libertad que lo que dice alguno de nuestros miembros no quiere decir que sea una línea partidaria yo ahí quiero dejar claro la línea partidaria y y los consensos que nosotros podemos construir ya vienen en comunicados y a veces y hay que decirlo compañeros que no miden sus palabras y ahí puedo meter diputados puedo meter ministros que no miden sus palabras que no tienen la suficiente inteligencia emocional sino que son viscerales eso es lo que nos ha llevado a problemas porque muchas veces por una actitud visceral no una actitud cerebral es la que nos aleja de llevar y construir las avenidas de entendimiento que necesitamos para el país nuestro partido está claro que se va a respetar el proceso y lo ha apoyado desde el principio y lo vamos a apoyar hasta el fin eso hay que tener claro no vamos a seguir el mal ejemplo del congreso nacional pasado en el que nos salieron con un fiscal general a última hora nosotros somos los más interesados que llegue un fiscal que realmente haga las cosas bien porque el que se supone que va a terminar que yo tengo mis dudas porque no es algo confirmado pero he escuchado a algunos diputados de la oposición que es una forma de trabar porque están muy cómodos con el fiscal actual y sabemos muchas cosas que está diciendo que están pensando en que quede el fiscal que siga un sector un sector un sector del partido nacional yo tengo que ser claro un sector del partido nacional está cómodo con el doctor Chinchilla pues fíjese la cantidad de casos que nos investigaron a profundidad y nosotros por eso estamos viendo que necesitamos un fiscal general a la medida del pueblo a la medida de la que la sociedad quiere no a la medida de X o Y sector y es ahí que necesitamos elegir la mejor hombre o mujer porque de ahí va a depender también que las Naciones Unidas tenga pues ya el beneplácito de nosotros de las cosas bien y que venga la Sisi porque recuerde que la Sisi va a venir a trabajar de la mano del fiscal y por eso es tan importante para nosotros como diputados como instituto político llevar no tenemos miedo nosotros cada cada diputado cada funcionario de nuestro gobierno es responsable de sus actos y yo se lo he dicho a algunos ministros que conozco miren el sistema de corrupción es un sistema que está bien aceitado y que ha funcionado durante décadas cuídense porque el día de mañana no va a venir la presidenta a salvarlos no va a venir nadie a salvarlos si ustedes meten las manos donde no se debe bueno está bien que se les juzgue aquí no vamos a defender a corruptos aquí no vamos a defender a aquellos que cometen ese tipo de ilícitos contrario a lo que ocurrió en el pasado que escondieron que boicotearon miren nos pusieron mil trabas en leyes se inventaban las leyes cuando ya Luis Javier Santos de la UFECI que en aquel momento iba con los requerimientos fiscales salían con una ley y eso hay que decirlo eso no tiene que pasar y no es nuestra visión que pase con la elección yo a ninguno de los cinco tampoco conozco conozco al padre de la abogada Jenny Gabriela Almendares el doctor Almendares me dio clases y realmente tengo el más alto concepto farmacología creo que fue verdad la clase que daba el doctor Almendares sí verdad bueno yo creo que todos fuimos todos fuimos alumnos yo creo que todos fuimos alumnos del doctor Almendares ah del doctor Almendares sí tenemos nuestro estaba pensando en ella sí tenemos yo creo que los tres concordamos al menos del doctor no conozco a la abogada pero tenemos el más alto concepto como persona y ser humano así es Raúl si me permite yo tengo quiero lanzar al tintero tres situaciones no si te permito te toca a vos pero ya es de aquí barra libre fíjate que yo tengo tres consideraciones tres países en estos momentos están poniendo lo que es un fiscal Colombia Estados Unidos Costa Rica Estados Unidos acusando a un expresidente prácticamente de fraude y que es candidato fuerte a volver a ser presidente Colombia el hijo del presidente actual y en Costa Rica imputándole también situaciones al presidente actual ese es un fiscal o sea pero aquí hay aquí vamos a otra situación el los puestos de segundo grado no los eligen los diputados los eligen los dueños de los partidos y ese es el grave problema aquí la corte no la elegimos los diputados y quien es el dueño del PSH porque ahí donde está sentado vos dijo la doctora Suyapa Figueroa que Redondo no es del partido mira el máximo líder del PSH es el ingeniero Salvador Narral el dueño o no le que es el dueño si como ahí que hay dueño Mel es el dueño Mel es el dueño de Libre y el partido nacional ahí estamos creo que tiene algún par ahí está como dividido el asunto estoy en pleito de poder el partido liberal Gianni Rosenthal es el que los está representando en este momento es el presidente del partido estas figuras es el dueño de Gianni Rosenthal es el presidente del partido estas figuras son las que se mueven hay tres acciones hay tres dueños el presidente del partido mira lo que estoy causando y lo estoy dejando en el tintero porque esta vez no nos reunimos realmente los diputados y elegimos nosotros al fiscal con un compromiso pero de nosotros los diputados para eso nos eligió el pueblo hondureño dice Diatala que es una gran lideresa la doctora Azulapa Figueroa es una gran lideresa y te puedo decir para lo de la corte cuando hicimos el trabajo de la matriz el ingeniero Narral no nos dijo a nosotros váyanse por esta hueca y ye nosotros le presentamos él dio su opinión acerca de los candidatos que le presentamos cuando estuvo esa cuestión por supuesto que tomamos la opinión de él él es el presidente del partido yo aquí no vengo a hacerme baño de pureza y que no es cierto que la gente principal de los partidos políticos no manda dentro de los partidos por supuesto que sí pero esta vez donde está en juego la corrupción y aquí aquí hay nuevas nuevas generaciones de políticos del partido nacional partido liberal gente que realmente del partido libertad y refundación a Yahvé yo soy parte con Yahvé de una del frente parlamentario de apoyo a la Sisi sé la convicción sé la convicción de Fabricio que ahí Fabricio es impetuoso pero lo que menos quiere es que le roben al pueblo entonces ¿por qué nosotros esta vez no nos ponemos de acuerdo los diputados y elegimos una persona dentro de esos cinco que pensemos que va a ser independiente porque entonces viene la tercera situación Raúl cacería de brujas se llama esto ¿por qué el partido nacional? porque cree el partido nacional que lo van a perseguir una vez que Chinchilla se vaya de ahí pero también el partido nacional desea que el que esté ahorita persiga toda la corrupción que pueda haber en el gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro entonces esa situación esas tres cosas tenemos que vencerlas como políticos nosotros estamos dispuestos el partido salvador de Honduras si nos toman en cuenta y nos reunimos verdaderamente los diputados por supuesto podemos evaluar así como decimos a calzón quitado a cada uno de los cinco que están ahí sabemos que tienen ya ves sabemos que tienen un corazoncito político sí pero pero es que bueno en un país idóneo que todavía necesitamos mucho de ser un país idóneo que se respete la institucionalidad entonces nos vamos por las dos mejores notas por la abogada Jenny y creo que el otro es apellido Morazán yo creo que yo creo que no es el abogado Cabañas sino que yo creo que es Jenny en el primer lugar y Morazán yo creo que es el segundo en un país idóneo nos vamos por las dos mejores notas o sea pero que van a decir yo no sé realmente si habrán votado por nuestro partido pero si uno votó por por el partido Libertad Refundación y el otro por por el partido liberal no nos va a acompañar el partido nacional pues sí que eso es lo malo entonces y si los dos son de libre o si es bien hay un detalle que usted mencionó que yo quisiera que se diera para análisis porque hace poco que me puse a estudiar un poco el tan famoso pacto de impunidad en el decreto 04 2022 ahí se condena el golpe de estado votaron a quienes votaron a favor de eso les metieron varios goles varios goles uno de ellos está en el artículo 8 yo sé que usted no votó yo tampoco el doctor entiendo que tampoco pero ustedes dos sí y ahí en el artículo 8 en el artículo 8 hay algo que no tiene que ver con temas políticos no tiene que ver con con algún tipo de persecución sino que dice claramente mire lo que se lo voy a leer íntegro para que el pueblo hondureño conozca ¿sabe por qué? porque la connotación que en este artículo 8 le dan demuestra una intención demuestra una intención de qué es lo que quieren realmente y lo saco a colación porque usted mencionó de que y es cierto el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto tendrían que coordinar con una Sisi si es que realmente traen la Sisi porque hasta este momento lo que se ha demostrado es que no y pues esto es que no ha venido pues ya viene artículo 8 comisión internacional contra la corrupción y la impunidad con asesoría de la organización de Naciones Unidas entonces mire lo que dice crear la comisión internacional contra la corrupción y la impunidad de Honduras bajo la asesoría de la organización de Naciones Unidas en otras palabras lo que ahí dice y como en el tema de ley una coma le cambia todo no digamos una frase completa lo que esa frase le dice es que lo que Libre pretendía en este pacto de impunidad era tener un grupo de nacionales un grupo de personas hondureños que formen una comisión en contra de la impunidad y que reciban asesoría de Naciones Unidas no dice otra cosa entonces eso eso es incorrecto totalmente solo termino el argumento y con gusto solo termino el argumento eso es incorrecto porque si hay un sector de Libre que aprobó esto y llegábamos con la abogada Maribel Espinosa a la misma conclusión en un programa anterior si esta es la intención de un sector de Libre y es a eso a lo que están jugando lo siento mucho pero si van a traer si va a venir una misión internacional en contra de la corrupción y la impunidad tiene que ser manejada totalmente por los representantes de Naciones Unidas si para asesoría mejor solo firmen un convenio de asesoría y no le den tanta vuelta y que asesoren a un grupo de fiscales en el Ministerio Público y ya estuvo pero esa nunca ha sido la intención pero ese decreto eso es lo que dice esa es una interpretación solo quiero decirle Nelson esa es una interpretación tuya la Sisi viene y viene con colmillos yo creo que esa es la preocupación de ustedes ¿cuál es la interpretación tuya en esto Fabricio? el problema de ustedes es que tienen miedo no pero ¿cuál es la interpretación tuya? yo mire ahí es donde está el detalle ya cuando no lo hagan explicar entonces se van a descalificar lo que pasa Nelson es que la Sisi la Sisi viene con colmillos pues sí pero ¿cuál es tu interpretación en esto? ¿cuál es tu interpretación de ese artículo? le voy a contestar la interpretación y ojalá que nos acompañen entonces porque si realmente quiere que venga la Sisi y que venga realmente con rango constitucional aprobemos el proyecto de decreto que metió Xiomara Hortensi a la Pichu en la cual le da rango constitucional a la Sisi y deroguemos el pacto de impunidad de 04.022 no ¿cómo que no? claro que sí estoy muy bien ¿cómo vamos a derogar si ahí viene lo de la Sisi? se pone en otro proyecto o deroga solo los artículos está bien doctor acompáñenme acompáñenos en ese proyecto de decreto y ahí esa mala interpretación que le han dado ¿cómo lo interpreta usted doctor? ¿cómo lo interpreta usted? no por eso por eso se salva esa interpretación equivocada a mi juicio aprobando el proyecto de decreto que le da rango constitucional a la Sisi doctor pero ¿es cierto o no que quienes redactaron el 04.022 el pacto de impunidad en el artículo 8 no es pacto de impunidad es que le han llamado así Nelson estás en el artículo 8 de ese decreto 04.022 si establece que solo venga alguien a asesorar o eso que dice que asesore no es así y la Masi ¿qué vino a hacer? nos vino a asesorar doctor pero no me quiere responder ¿qué vino a hacer la Masi? le pregunto yo le hice una pregunta no me salga con una evasiva contéste metálico como le estoy preguntando bueno entonces salvemos eso aprobando el proyecto de decreto y como salvamos y como salvamos doctor el requerimiento y como salvamos el requerimiento como salvamos el requerimiento que presentó Naciones Unidas con su última misión y que fue ocultado durante el último año porque hasta hoy por primera vez tuvimos acceso ¿quién lo ocultó? el oficialismo porque hasta hoy por primera vez libre el ocultado sí totalmente seguro totalmente seguro ¿sabes por qué? es una actitud de mentira es una actitud de mentira y no es que libre es transparente es una actitud de mentira tan transparente como el agua del río todos los pasos que hemos dado en este proceso en más de 18 meses de gobierno Nelson han sido para ir reconstruyendo el estado que ustedes destruyeron se nota la reconstrucción que han hecho ustedes están con miedo cada vez que Naciones Unidas están con miedo eso es lo que hace Libre cuando ya no puede argumentar lo que pasa es que ya hablaste cuando ya no puede argumentar lo que hacen es interrumpir porque se les terminaron los argumentos empezaste el foro con miedo eso es lo que está sucediendo y ahora ya no ataca a los proyectos sino que me ataca a mí lo ataca a uno ataques personales eso es lo que hace Libre cada vez que no puede argumentar dejame vaya a argumentar y después no lo va a hacer ¿sabes cómo empezaste con tu miedo? no lo va a hacer imagínate cuando dijiste que eso es lo que hace libertad cuando ya no puede argumentar lo único que hacen es atacar directamente ¿cómo? vamos a ver estás involucrado en actos delictivos y tienes miedo ¿cuál? por ejemplo tu hermano tu persona está siendo investigado y vos lo sabes y hay un pacto de impunidad ¿en qué? hay un pacto de impunidad que es el 119 ¿anotemos en qué? ¿en qué estoy siendo investigado? no, vos lo acabas de decir públicamente ahorita ¿sabes cuál es tu miedo? vos lo acabas de decir públicamente ahorita ¿en qué estoy investigado yo? vamos a ver te voy a escuchar ¿sabes cómo empezaste? pero no vas a salir con otra cosa no vas a salir tu miedo por otro lado ¿en qué estoy siendo investigado yo? ¿sabes cómo empezaste tu miedo? no, no, no decime en qué estoy siendo investigado yo si me permitís que te lo digas decímelo pues pero no vas a salir con otra cosa si no no, no, tranquilo ¿sabes cómo empezaste con tu miedo? no, ¿en qué estoy en la frase que dijiste? mire, ya libre no puede tener el fiscal liberal esa es la costumbre del libre tiran así descalifican a las personas descalifican a las personas y después no lo logran suceder y después son un atajo de nervios cuando uno puede comprobar las cosas atacan directamente las personas imagínense con lo que sale hoy hasta aquí yo te la puedo presentar en otro foro ahorita aquí presentarla ahorita aquí presentarla pero yo tengo toda la documentación de la investigación contra tu persona y contra tu hermano oiga lo que si eso es público vas a enseñarlo pues te lo voy a enseñar en otro foro si no me lo permite mire, eso es lo que hace libre ¿por qué me investigan a él? ¿por qué me investigan? Planeta Verde el rey de diputados y cuando estuve de ministro y un montón de cosas yo no era diputado cuando eso sucedió bueno, ahí tengo el documento yo lo que te quiero decir es lo siguiente Nelson, lo que pasa es que ustedes tienen miedo y es entendible porque realmente han hecho un desastre en este país compañeros y compañeras deben de saber ustedes que le diéramos rango constitucional a la Sisi el doctor el doctor Maña y el doctor nosotros tenemos nosotros tenemos que para mí para nosotros la figura del creyente adhesivo esa es una salida esa es la salida pero si si negociáramos si negociáramos que se van algunas cuestiones leyes mal llamados pactos lo que sea y le damos y le damos eso y todos acompañamos entonces si podríamos estar de acuerdo pero el problema es que no quieren hacer ni una ni una cosa ni otra pero hay una salida y usted lo acaba de decir vaya sabemos que el partido nacional no nos va a acompañar de dar el rango constitucional a la Sisi porque ahí va a venir y no va a pedir permiso incluso para de nadie de nadie ni el fiscal que se va a elegir pero sabemos que no nos va a acompañar y se ocupan los votos del partido nacional porque el pueblo les dio 44 diputados que ahora solo son 43 sabemos que eso no va a ocurrir estamos claros y por las razones obvias bueno pero tenemos otra salida y ahí yo espero que también el partido nacional pueda acompañar tal vez algunos diputados que están limpios démosle el creyente adhesivo mire que a la Sisi si la Masi le hubiéramos dado esa figura el creyente adhesivo hubiera avanzado exponencialmente más ni siquiera el gobierno pasado fuimos capaces de darle ni la ley del colaborador ni la ley de secretos que solo es las únicas dos cosas que nos podía Juan Jiménez Mayor en su momento más bien claro entonces ya ley de secretos derogamos de los tres que al menos a mí me han preguntado hemos derogado solo es falta 116 y ya está dictaminada dictaminamos favorablemente la ley de colaborar eficaz entonces hay cuestiones concretas que se han hecho entonces no vamos a darle rango constitucional a la Sisi por razones obvias porque el partido nacional se opone bien ni modo pero tenemos otra salida que es el creyente adhesivo que va a hacer que la Sisi pueda venir acompañar aquellos procesos y acusar aquellos funcionarios de cualquier gobierno incluyendo el de nuestro no tenemos miedo las acciones individuales de nuestros ministros o de nuestros directores son acciones individuales de ellos doña Xiomara la presidenta Xiomara ni nadie va a venir a tratar de proteger y son yo le con los ministros que le he hablado les doy un consejo miren ahorita el poder es efímero ahorita nosotros nos dieron la responsabilidad de estar gobernando no se mareen porque hay que decirlo también y aunque algunos se molesten conmigo algunos de nuestros funcionarios se han mareado ahí a la par tiene uno entonces no tranquilo se ha mareado regaño ahí es lo que se van a creer se creen eternos en el poder pero el poder es efímero pero no es todo utilicemos el poder para construir como se está haciendo el doctor Rodríguez si mire Raúl nosotros como como institución política estamos muy de acuerdo en muchos aspectos que se tienen que que traer la crisis pero como cuando tuvimos la reunión con ellos nosotros hablamos de dos temas uno que no coloque un tiempo que no hay un tiempo que van a decir no desde el 2010 para acá vamos a a revisar no que vengan libre que revisen todos los gobiernos anteriores y la otra es que miramos en el congreso que lo que decía el diputado Umaña que a veces hay leyes que si se quieren meter para que vengan las crisis y otras que no yo creo que tenemos que ser parejos independientemente del gobierno que haya existido que se haya metido una ley si es una ley que ha dañado lo que es la institucionalidad lo que es el país pues se debe revisar digamos la ley de la amnistía es algo que nosotros estamos de acuerdo que tiene que revisarse no podemos decir no desde el 2021 para atrás es que se tiene que revisar creo que tenemos que hacer una apertura total estamos de acuerdo que darle el rango constitucional si es necesario darle todo el poder que tengamos porque si no creemos que en el fiscal que vamos a elegir va a ser el trabajo correcto entonces que venga otra institución desde afuera a revisarnos porque ya estamos cansados decía mi padre de que el mayor flagelo que tiene el país y lo estaba diciendo cuando él era fue diputado en el tiempo de Soso Córdoba cuando comenzó el tiempo democrático era la corrupción imagínese desde el tiempo del primer presidente democrático empezó a darse la corrupción bueno el tiempo militar también existía la corrupción entonces decía él si de 100 lempiras se dejaran que sea 80 lempiras para el gobierno estaríamos en un país diferente y eso es lo que el mayor problema que nosotros tenemos es corrupción entonces debemos de darle toda la potestad posible a lo que las hicimos y los temas que nosotros tocamos con ellos es que no permitirle a esa a esa a esta gente que sea no patrocinada sino que que los gastos se incurran por el gobierno sino que sea del exterior para que no haya ningún compromiso con poder tapar problemas del gobierno actual y que vean con toda la potestad del mundo para poder liberarnos de ese flagelo tan grande que es la corrupción bien decía yo que si de estas cinco personas van a elegir al fiscal general y al fiscal adjunto o ninguno de ellos va a ser y va a aparecer otra persona o como bien dijo aquí el diputado llave sabillón alguien está pensando que el actual fiscal general y en todo caso el señor también si brián quedaría como fiscal adjunto siempre y cuando no exista elección de un nuevo fiscal y un nuevo fiscal adjunto estamos listos para elegir dentro de estos cinco creemos en el proceso y estamos listos Raúl así respuesta rápida definitivamente no podemos salirnos de la lista de cinco sería un golpe para el pueblo hondureño en Honduras todo se puede es la lamentablemente es lo que es la tradición el mojo pero aquí todo se puede pero no debería yo estoy de acuerdo pero digo esto porque la verdad aquí todo se puede se ha podido es una buena interrogante aquí todo se ha podido por eso están ustedes aquí les pregunto yo sé que se han hecho ese tipo de cosas antes pero no debieron haberse hecho y todos coincidimos en que no debieron haberse hecho por eso ustedes van a caer en lo mismo no definitivamente yo sigo creyendo que de entre las cinco personas que están ahí por eso es que yo creo que no es este el momento oportuno de criticar descalificar ni siquiera de evaluar lo que hasta este momento se ha llevado del proceso porque cualquier cosa que diga cualquiera de nosotros como diputados va a tener mayor relevancia que si lo dice un ciudadano común y si nosotros en este momento comenzamos a decir qué cosas han fallado del proceso lo que hacemos es poner en tela de juicio el proceso como tal de la elección de fiscal general y fiscal general junto y desde ya le vamos demeritando no es correcto si alguien tenía algún nivel de preferencia con alguna de las personas que se autopropuso y no salió pues no salió si yo más bien soy de criterio de lo que usted decía antes licenciado Raúl lo mejor lo mejor que nos puede pasar a los diputados es que no conozcamos a ninguno de los cinco que están para que seamos totalmente más equilibrados al momento de evaluar porque en el momento en que ya aparece alguien a quien conocemos por supuesto que me voy a sentir inclinado más porque lo conozco que por el hecho en sí de la profesión que pueda tener hoy yo le digo hay que crear consensos pero el primer paso en los consensos lo da quienes dirigen eso así tiene que ser fíjese que nosotros aquí los tres podríamos ponernos de acuerdo y aquí el partido liberal el PSH nosotros como partido nacional podríamos ponernos de acuerdo y decir bueno estamos de acuerdo ya y si no se abre la sesión y si no hay convocatoria quien abre la sesión quien maneja los micrófonos quien decide a quien darle la palabra es quien tiene que buscar consensos y yo aquí quiero pedirles a los amigos de Libertad y Refundación porque aunque intenten buscar responsables por otro lado si el doctor Humana en este proceso viene y dice que no está de acuerdo con algo de lo que se está haciendo entonces ¿qué es lo que van a hacer? enfilar los cañones hacia el doctor Humana y empezar a borbandearlo a él no así no se crean consensos si viene el doctor Rodríguez y dice que en algo no está de acuerdo con el proceso de cómo se está llevando a cabo van a enfilar los cañones y por supuesto que los cañones los tienen siempre enfilados en contra del partido nacional eso ya nosotros sabemos pero si hacen eso ahí es donde se caen los consensos yo creo que los últimos tres meses tienen que haber sido una escuela para libre en los últimos tres meses se les ha caído un montón de cosas precisamente por esa actitud tan agresiva por esa actitud tan grosera por andar atacando a cualquiera miren en estos últimos tres meses atacaron primero a los liberales porque dijeron que no estaban de acuerdo en algo los atacaron se les cayó un acuerdo en el Congreso Nacional atacaron a los padres de familia cuando no estaban de acuerdo con una ley que al final la Presidente de la República si les paró bola y terminó vetándola pero los atacaron feo cuando los padres de familia aparecieron atacaron a la Iglesia Católica atacaron a la Iglesia Evangélica atacaron al CNA hace un tiempo atacaron al FONAC atacaron a ASJ atacaron a la Embajada Americana atacaron a la Unión Europea atacaron a la a la representante de la ONU no si siguen con esa actitud no van a poder construir consensos y son ustedes hoy son gobierno hoy no son oposición tienen la obligación de generar consensos y si hay un sector dentro de Libre dentro del mismo Libre que les está llamando y les está diciendo que creen consensos justamente ese es el camino correcto todos los demás del pueblo hondureño creemos que ese es el camino correcto párenle abuela al pueblo hondureño el pueblo hondureño les está diciendo que quiere paz que quiere tranquilidad no generen caos ahora no nos digan que no nos paremos en el Congreso Nacional cuando no nos dan la palabra porque entonces es que están abusando no le enseñan al pueblo hondureño que la única manera que Libre reacciona es cuando la gente reacciona virulentamente cuando reacciona de manera agresiva no le enseñen eso al pueblo hondureño ¿por qué? porque no van a poder sostener ese tipo de cosas escuchen desde el principio escuchen desde el principio si el PSH tiene opiniones oiganme si lo ideal aquí es que el Partido Liberal el Partido Nacional el Partido Libre el PSH la representante del PAC y el representante de la democracia cristiana que las seis partidos representados nos pudiéramos poner de acuerdo ¿por qué en algunas cosas van a ocupar al PSH y en otras cosas en donde sienten que tienen los votos simplemente lo van a desechar? ¿por qué en algunas cosas van a ocupar al Partido Liberal pero si sienten que ya tienen los votos simplemente lo van a desechar? y obviamente siempre nos desechan a nosotros ¿verdad? pero aún con nosotros ¿por qué solo cuando ocupan 86 votos están dispuestos a socializar? no hombre socialicemos todo es probable que en muchas cosas tengamos coincidencias y en esas coincidencias podamos salir solventes en el Congreso Nacional y darle alegrías al pueblo hondureño no tenemos por qué seguir con un caos sin embargo si a alguien siente voluntad sus derechos obviamente que va a reaccionar y eso no es correcto Fabricio si bueno Nelson miente y miente bastante no solo es una mentira repetitiva sino que son varias mentiras y eso no es correcto Nelson mentir también es parte de la corrupción en el foro empezaste a hablar de consenso al inicio y con tus participaciones lo que haces es bloquear la construcción del posible consenso que tenemos que hacer porque atacas un gobierno legítimo que está haciendo bien las cosas atacas todo este proyecto de refundación que estamos haciendo para el bien del pueblo entonces primero iniciaste diciendo que libre por ser gobierno no puede tener el fiscal general y eso denota un miedo pues y te lo vuelvo a decir denota un miedo nosotros cuando se reeligió ilegalmente el fiscal Chinchilla nosotros votamos en contra ahí estaba ya creo que usted estaba también ahí ya era diputado en el 2018 y votamos en contra porque no venía en la nómina y hoy la junta proponente manda una nómina de 5 y sobre esa nómina de 5 nosotros vamos a construir consenso y te invitamos a construir consenso de esa nómina no va a haber un A bajo la manga fuera de esa nómina eso el pueblo tiene que tenerlo claro y sabido entonces también tienes que tener claro que libre como partido político aspira al poder y aspira al poder para construir un mejor estado una mejor nación sacar a Honduras de la pobreza y eso implica también tener un fiscal general que vaya de acorde a la política que está implementando la presidenta Xiomara cero corrupción entonces aspiramos a tener el fiscal general y vamos a construir consenso para lograrlo y eso ocurre con una elección de segundo grado en otros países lo elige el presidente por ejemplo yo te invito a que veas la historia de otros países si no te gusta leer pues mira Netflix hay una serie que se llama Bobby Kennedy la estoy viendo con una vez mi esposa y ahí sale cuando John F. Kennedy nombra a su hermano Robert Kennedy como fiscal general ¿verdad? entonces nosotros como libre como partido como gobierno vamos a construir consenso para tener el fiscal general ¿y van a nombrar algún hermano de alguien? no, pero no sé si el Celaya es hermano de Mel o el Celaya ¿verdad? nosotros vamos a construir consenso y vamos a tener el fiscal general de la nómina que envió la junta a proponer de ahí no nos vamos a salir eso ya tenerlo claro que para ahí va el consenso primero estamos dentro del libre nosotros los 50 diputados con nuestro jefe de bancada que es Rafael Sarmiento construyendo nuestra propuesta como bancada como bancada cuando tengamos nuestra propuesta se la vamos a hacer llegar a los jefes de bancada de las demás fuerzas políticas para que juntos construyamos la elección de un fiscal general y un fiscal la junto ¿de esa lista? de esa lista de los 5 100% seguro ahora bien es un proceso pero tú no puedes bloquear este proceso con mentiras a nivel nacional mintiéndole a la población ¿por ejemplo cuál mentira? por ejemplo estás mintiendo con el tema de la ardua labor y digna labor y transparente labor que está haciendo el comisionado de deporte Mario Moncada porque estás atacándolo diciéndole que hay actos de corrupción en el tema del estadio y hay transparencia 100% y es una labor impecable la que hace Mario Moncada atacaste el programa de recuperación de pérdidas y es un programa que tiene datos tiene el número y yo te lo voy a proporcionar en esta semana ¿en cuánto han bajado las pérdidas? bajaron como 4 puntos verdad no tengo los datos exactos pero te voy a proporcionar la información voy a hablar con los comisionados que están ahí que me envían la información y te la voy a hacer llegar y te la voy a hacer llegar oí lo que dice el doctor yo te voy a hablar con los números que me den en el programa nosotros estamos recuperando el ENE hicimos un decreto en el Congreso para declarar el ENE como un bien público nacional y lo estamos recuperando tenemos la el costo de energía de la población ha bajado yo te voy a dar los números tú estás mintiendo con eso del programa de recomienda de pérdidas porque bajaron cuatro puntos las pérdidas según vos no tengo los números exactos no tengo los números pero bajaron bajaron vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto entonces también estás atacando el gobierno de la presidenta que es un gobierno que tiene una política de transparencia y cero corrupción en el Congreso hemos derogado las leyes que eran impedimentos para atacar la corrupción derogamos dos decretos importantes e igualmente derogamos la ley de secreto que impiden la transparencia y estamos trabajando arduamente para atraer la CISI y una CISI con colmillos una CISI con garras yo te invito que cuando llegue el convenio de la CISI al Congreso aquí viéndote los ojos me des tu palabra que vas a votar a favor que vas a votar a favor cuando esté la CISI y ahí los quiero ver a los 43 diputados del Partido Nacional que todos los días salen con su discurso en verdad contra el gobierno de la presentación Mara ahí los quiero ver si en verdad están contra la corrupción yo entiendo que tienen miedo yo entiendo es normal que tengan miedo es normal tuvieron 12 años en el poder y hicieron desastres en 12 años entonces nosotros estamos en el proceso de recuperar al Estado y todas las mentiras que dicen se van cayendo día a día y se van cayendo porque estamos actuando conforme a la ley conforme a la constitución estamos actuando conforme a un plan de gobierno a un plan bicentenario y también mientes en el Congreso cuando dice que nos dan la palabra cuando ayer el presidente doctor Hugo Noé Pino le dio la palabra a la diputada Obdulia Matute para que hiciera referencia a un proyecto de ley que ella siendo nacionalista en el Congreso se le estaba aprobando cuando nosotros fuimos diputados en la narcodictadura nunca nos aprobaron un proyecto y nosotros hoy que somos gobierno les estamos aprobando proyectos a ustedes porque son proyectos que consideramos que tienen validez legitimidad y tienen carácter de beneficio para el pueblo entonces ayer el presidente doctor Hugo Noé Pino aprobando un decreto y una diputada nacionalista le cedió la palabra y la diputada sabe que hizo se puso de espalda o sea eso es eso es imperdonable es una actitud antidemocrática la de ustedes les estamos aprobando un proyecto que es un buen proyecto y todavía se dan el lujo de darle espalda y no tomar la palabra cuando el doctor Hugo le está dando la palabra para que haga referencia a su proyecto tú vienes a mentir aquí diciendo que el congreso nos dan la palabra que el bochincha aquí eso es mentira ustedes están siempre con un discurso de mentira y nosotros no tenemos odio ni tenemos maldad contra nadie lo que pasa es que el discurso de ustedes de mentira es tan fuerte y ustedes creen que la gente les cree y no les cree yo cuando te digo que 10 personas te están escuchando solo 2 te creen las otras 8 no te creen absolutamente nada porque ya conoce lo que hicieron entonces tal vez se mira tal vez se mira nosotros enfocarle aquí a ver si se mira 39.37% dice que es la aprobación que tiene la presentación mala andamos creciendo ya vamos por 44 de aprobación ya ve ahí está el otro número malo vamos por 44 ahí está 39.37% que es este número algunos funcionarios de Libre no se les dan los números definitivamente dice aquí el honorable y yo te voy a dar los datos del programa de recuperación de pérdida no como no los tenés te los voy a dar yo no es que yo no creo en ti como voy a confiar en tus datos yo si estuvieron 12 años mintiéndole al pueblo muy bien pero ya concluiste ya concluiste o te puedo responder o no no tú puedes responder a la que quieras te respondo solo le digo al licenciado Raúl Pérez que nosotros vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto de esa nómina mire de esa nómina vamos a elegir fiscal el problema principal de los funcionarios y voceros del actual gobierno es que la desinformación los mata no saben en lo que están como es posible que alguien que es miembro de una junta directiva del congreso nacional que aunque ilegal que son los primeros que hacen la agenda y son los primeros que tienen que analizar las cosas venga y nos diga al pueblo hondureño que la NE redujo las pérdidas en el último año no hombre si todos hemos visto los informes porque han sido públicos aumentaron las pérdidas se comieron mil millones de lempiras en 10 meses y las pérdidas lejos de bajar aumentaron estaban en 35% el año pasado a esta fecha en 2022 y ahora están en 39.37% y yo ahora le digo mira mandale un mensajito a los que están ahí al frente de este programa y que te manden y que digan y que muestren y que todo el pueblo hondureño pueda ver y que la empresa privada pueda ver y que los entendidos en temas de energía puedan ver a ver si es cierto que lo que ustedes dicen es que rebajaron no hombre esta es una masa la lista 8 por 5 es 35 la libre pollo vale 7 pesos y hoy rebajaron 4% en las pérdidas a pesar de que todo el pueblo hondureño vio el informe que más bien aumentó y si no preguntarle a tus mismos compañeros diputados que la mayoría de ellos ya conocen ese informe y por esos mil millones de lempiras que se comieron en estos 10 meses tienen que dar resultado porque esos mil millones de pesos no es menos no es poquito es casi lo mismo que los hospitales móviles diputado Rodríguez si mire como partido liberal estamos bien claros de que tenemos que que elegir entre los 5 el partido liberal en ningún momento ha pensado en elegir una sexta séptima octava persona se dio como ustedes decían y como todos sabemos en el periodo anterior este detalle pero no solo porque se dio una vez tiene que ser ley así se violó la ley una vez que se va a volver a violar eso no puede ser así entonces como partido liberal estamos bien claros de que nuestra elección entre los 5 y yo aquí en forma particular yo le voy a decir si aparece un sexto un séptimo nombre Marco Tullo Rodríguez no vota por esa persona se retira la votación porque yo creo que tenemos que tenerle respeto al pueblo hondureño ya el pueblo hondureño está cansado de estar viendo como se boicotea como se pisotea lo que es la ley y yo creo que nosotros tenemos que dar ejemplo como clase política nueva que realmente si queremos las cosas para el país estamos bien claros como decía el doctor Ubaña que tenemos que ir por todos los decretos de las devoraciones que tengan que intervenir para que no venga esta comisión sino que derogar todo todo de una sola vez para poder darle la apertura y darle como decía nuestro compañero Fabricio los dientes y las garras a la CICIS para que venga con todo sin poner un límite de tiempo sin estarle apoyando económicamente dentro del gobierno y sin estar diciendo no esta ley no la vamos a tocar esta si la vamos a a quitar sino que tenemos que ser en la libertad de todo y solidarizarme que tiene que ver un poquito el tema esta mañana con nuestro compañero Marlon Lara que días anteriores pues tuvo un altercado con un ministro de lo que es el gobierno solidarizarnos como partido liberal con él porque sabemos de que los ataques tienen que ser asideologías no en forma en particular y darle todo nuestro apoyo así que como partido liberal estamos bien claros de que el tema tiene que ser la fiscalía que tenemos que realmente demostrar que si queremos un nuevo fiscal y no llevar esta esta discusión en el congreso y darle tiempo y darle tiempo y en la última semana querer armar todo sino que realmente tenemos que irnos sentando desde este momento para ir tratando de llegar y lo mejor de todo en este caso como partido liberal que lo miramos nosotros es que yo ayer le preguntaba a muchos compañeros diputados del partido si conocían estas cinco personas y la mayoría no los conoce yo creo que eso es bueno una vez le preguntó a un campesino fue Vargas Llosa al interior del Perú después de las elecciones y le preguntó a un campesino ¿por quién votaste? por el chino ¿por cuál chino? no sé cómo se llama es el chino y era Fujimori ¿por qué? porque era el que no conocía le dijo el campesino ¿qué así es? bueno hay que ser congruente nosotros como instituto político vamos a ser congruente con la historia y nosotros no vamos a apoyar así como no nos opusimos en el pasado a votar por alguien de que ni siquiera participó esta vez no va a ser la excepción y concuerdo con el doctor Marco igual su servidor en caso hipotético que eso ocurriera su servidor igual se va a retirar de la votación pero no es una política de nuestro gobierno hacer ese tipo de cosas que se hicieron en el pasado y voy a dejar algo bien claro no es política del gobierno y realmente no es nuestra forma de actuar de todo el instituto político porque los institutos políticos son responsables de llevar la política de estado pero nosotros en ningún momento y miramos a bien y yo en su momento me opuse a esa ley que la presidenta la que vetó en ningún momento nosotros no estamos peleando con la iglesia ni católica ni evangélica nosotros hemos sido abanderados de las acciones justas que se están reclamando no es política del gobierno tampoco pelearse con sectores productivos cada persona en nuestro partido Libertad de Refundación hay tanta libertad que a veces muchos funcionarios actúan de base a su forma de pensar pero es individualmente lo que si hemos hecho concretamente es hacer políticas de estado recuperando el ENE queremos rescatar un cadáver nos han dejado un cadáver en el ENE nos dejaron un cadáver en Hondutel nos dejaron un cadáver en Correos de Honduras son instituciones del estado que a propósito la han ido debilitando porque es parte de un botín de sectores oscuros que se han querido hacer y que son multimillonarios nosotros con el ENE claro y hay que reconocer si han aumentado las pérdidas pero ese es un proceso porque esa es una mafia que ha ocurrido y ha estado por décadas ahí pero se inició ya y se declaró como un bien nacional cosa que más bien el gobierno pasado la estartalaron y la partieron en tres pedazos ahora el ENE es parte del pueblo que es difícil y que se ha tenido muchas dificultades sí que se ha aumentado un poco las pérdidas sí pero se van a reducir con todas las acciones que estamos haciendo en materia energética le voy a decir algo si el gobierno no está preparado para asumir lo que hace EH van a tener un gran problema y ahí estoy totalmente de acuerdo y si no están preparados ojo con eso el otro día tuve la oportunidad de decírselo al presidente Zelaya si el gobierno no está preparado ¿a quién estuvo? ¿a quién estuvo? para decírselo para hablé con el presidente Zelaya si el gobierno no está preparado para hacer lo que hace EH a los presidentes se le elige presidente siempre a eso me refiero si a qué me está diciendo a los presidentes a Maduro le dice presidente Maduro aunque no negamos que sigue presidiendo no la que preside es Xiomara Castro veo yo esa es su opinión yo veo que él es un asesor presidencial y es el mandamagen libre pero el punto es por el país por Honduras si no están listos en el gobierno para agarrar lo que maneja EH porque yo he hablado con los de EH que son técnicos de verdad deben hacer una buena transición por el país pero eso no va a pasar y déjeme terminar la idea mire totalmente de acuerdo y yo quiero manifestar mi preocupación porque no se ha iniciado un proceso acelerado de reclutamiento personal y yo concuerdo contigo totalmente Raúl porque cuando los cambios se hacen de forma visceral no intelectual es donde se cometen los errores se está tratando de rescatar la ENE claro se está tratando de rescatar correos de Honduras lo estamos haciendo se está tratando de rescatar Hondutel se están haciendo grandes esfuerzos pero no es porque X funcionario emitió una opinión personal particular no es porque X funcionario ataca X o Y ese rector que es una política de nuestro gobierno nuestro gobierno está para construir está haciendo los enormes esfuerzos porque tenemos un grave problema en el país de corrupción por supuesto pero nos dejaron quebrado y endeudado este país es ahí donde tenemos que ver las opciones que tenemos como gobierno es ahí donde debemos de ser muy creativos y es ahí donde les decimos a nuestros funcionarios tienen que muchas veces emitir opiniones viscerales contra ciertos sectores que necesitamos construir consensos nos aleja de la mayor punto de convergencia que podemos tener como país que necesitamos convergencia con la empresa privada con el sector que realmente la empresa privada quiere contribuir este país sí no con el sector que quiere apoderarse de energía de las telecomunicaciones de todos los bienes no con ese sector no nos interesa pero si hay buenos empresarios que quieren apostarle al país no generalicemos y ese es el error que realmente tienen también la oposición que generaliza libertad de refundación hay hombres y mujeres la presidenta está enfocada en sacar adelante hay funcionarios que pueden radicalizar su discurso bien pero eso es algo específicamente de ellos no del gobierno estamos claros vamos a elegir un fiscal general y fiscal general adjunto en base a la junta nominadora de 5 que está en este momento pues puesta en el tapete ahora hay dos puntos importantes ahí y usted sacó uno a colación que yo creo que es clave porque es que en todo esto incluyendo el ministerio público solo un minuto Humaya sí mire este ejercicio que hemos hecho hoy acá denota todas las aristas que están pasando en el Congreso Nacional deja enseñanzas deja la enseñanza como está diciendo ya ve de que se está intentando rescatar nosotros tres el doctor Rodríguez tú y yo que somos médicos nos opusimos a la eliminación del fideicomiso te recuerdas de medicamento de medicamento tú lo sabías de medicamento desafortunadamente mientras no hiciera la transición así es correcto entonces ¿qué estamos diciendo hoy aquí? terrible que EH tiene que tener una transición y que si el gobierno no está listo y muy bien por Raúl que se los está diciendo también es que es por el país EH se va el 18 de este mes de agosto de agosto ya se va ojo estén preparados para la transición porque ahí no va a ser un gran problema un enorme problema que después no van a hallar que hacer hagan un periodo de transición correcto ya EH se va ¿sabes qué está haciendo EH ahorita? no sé lo que está haciendo por hoy no es cierto no señores que yo los conozco no es cierto EH se quiere ir y les quiere entregar bien yo hablé con los ejecutivos de EH la semana pasada y quiere entregar y esa es la elección esa es la elección que nos está dejando pero no están listos licenciados o sea por eso lo que yo planteo aquí nada más es por el país que se vaya EH pero que hagan una transición bien para que cuando el gobierno asuma no haya problema eso es todo lo que yo estoy planteando así es y es la elección o sea nosotros tenemos que aceptar sugerencias igual entonces este ejercicio que estamos haciendo aquí de diálogo de sugerencia es lo que tiene que primar para el fiscal general también ya estamos de acuerdo en que van a ser los cinco nosotros como partidos al barrio de Honduras ya dijimos no vamos a votar por nadie que venga afuera de la nómina excepto que venga a la corte la sala de lo constitucional y ahí yo no soy abogado que va a pasar si la corte decide una situación en este mes que los diputados tenemos esa cuestión entonces este ejercicio es importante para eso sobre eso y reflexión sobre lo que me acaba de decir el diputado Fabricio Sandoval ojo la gente del ENE debe hablarle con transparencia a la abogada a la abogada Rixi Moncada y a quienes más estén en eso porque si los del ENE están mintiendo en lo que H les está entregando están cometiendo un error que después no van a poder con él y bien catastrófico y hay una situación licenciado que yo tengo que recalcar porque usted sacó un tema que es importantísimo y que en los próximos meses seguro vamos a estar discutiendo le quedan 15 días a este gobierno y otra vez lo que demuestra es una falta de planificación increíble y si como dicen que todo el que critica es que miente bueno muéstrennos pues donde están los planes en donde ya tienen a las personas capacitadas para que tomen lo que EH tiene que dejar dentro de 15 días y no digan ay que es que antes no 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 estamos hablando de un proceso que este gobierno tuvo que haber cumplido a esta altura ya las personas 15 días antes de que EH por ley tenga que entregar ya tendrían que estar capacitadas totalmente ya tendrían que haber ido a reconocer en campo su área de trabajo porque si no va a ser un desastre total y después que van a hacer echarle la culpa a alguien más decir que quienes les critican es que están haciendo mal no hombre criticar no es desearle mal criticar es señalar para que se hagan bien las cosas yo no se entiende licenciado Raúl ahorita que tuviera una mala espina en contra del gobierno lo que les está diciendo es prepárense pero incluso en este momento la pregunta es ya se prepararon hace cuantos meses comenzaron con ese proceso porque en los últimos 15 días o hasta después del 18 de agosto que es cuando EH entrega es cuando van a tomar decisiones como lo han hecho con otras cosas yo creo que eso no es correcto mire ese 4% que mencionaba hace un momentito Fabricio fue lo que prometieron hace un año que iban a reducir cuando comenzaron ya no lo cumplieron ya pasó el tiempo dijeron que en el primer año iban a reducir un 4% espérame Fabricio que yo nunca te interrumpí en el primer año iban a reducir el 4% se les terminó el año y más bien aumentaron casi un 5% hoy están diciendo otra vez que van a reducir y que hoy si van a reducir pero si nos pasa como nos ha pasado con los medicamentos por ejemplo que cada dos meses aparecen funcionarios de la Secretaría de Salud a decir hoy si ya iniciamos el proceso pero cada vez vemos que el proceso no se ha iniciado estamos en otro problema serio realmente bien en este momento va a participar el secretario del Congreso Nacional de la República don Carlos Zelaya Carlos buenos días buenos días buenos días Raúl buenos días a los compañeros que están ahí en el foro a Fabricio a Riave a Fero Rodríguez Nelson y el doctor Maña así rápidamente lo primero es lo primero el foro se convoca para hablar del tema del fiscal y han hablado de un montón de cosas pero vamos a tratar de enfocarnos en los cuatro temas que se han debatido el tema del fiscal como vamos a tomar la palabra a Nelson porque es con ellos que lo podemos lograr tener una votación para poder elegir este proceso entonces pronto Libre va a hacer su propuesta de los cinco que están ahí y esperamos que acompañen para poder elegir fiscal creo que creo que todos han concluido que cualquiera de los cinco ya se cumple con los requisitos que la que la junta proponente ha hecho y entonces pues no debería haber mucho problema cuando Libre haga su propuesta para elegir fiscal y estará junto eso es el primer tema primero garantizado que no nos salimos de los cinco segundo que sí vamos a hacer propuesta para poder entonces proponer y que y comenzar a buscar los consensos al interno eso es el primer tema que quiero que quede claro y porque no vamos a cometer los errores que se han cometido en el pasado segundo y eso habló de que Libre ataca varios sectores y mencionó los sectores bueno esos sectores se oponen permanentemente las políticas del gobierno y lo dicen públicamente todos los sectores que Nelson mencionó que dice que Libre los ataca y que no es correcto son los sectores que se oponen al plan bicentenario y Libre tiene un plan de gobierno que trata e impulsa y lucha porque se cumpla porque por ese plan de gobierno que fue público que se llama plan bicentenario es que el pueblo votó entonces nosotros tenemos que luchar por cumplir el pueblo todo lo que hay lo que Libre propone lo que Libre pretende hacer algunas cosas se han logrado otras no porque no porque han sido bloqueadas por la oposición y tendrán sus razones pero nosotros no podemos ceder no podemos ceder al proyecto que el pueblo votó y todo y analízalo todo lo que proponemos está en el marco del plan bicentenario absolutamente todo y hay que seguirlo leyendo yo recuerdo que a todos los diputados le pedimos una copia del plan bicentenario y no vamos a claudicar en eso porque entonces si claudicamos en eso entonces estamos defraudando a un millón setecientas mil personas que votaron por eso entonces deben de tenerlo claro si sienten que nosotros o que Libre es un sector del Libre que también así es ataca a esos sectores porque esos sectores hacen hasta el imposible porque las cosas que Libre planteó no se cumplan entonces es un irrespeto a la votación popular el hecho de que el sistema bloqueando los procesos que pretendemos impulsar si hay cosas que no se han logrado hasta el momento pues sí pero a nosotros nos deben de medir en el 2025 en las próximas elecciones creo que año y medio es un error tratar de medirnos en todo lo que el gobierno planteó así es que en el 2025 esperamos que el pueblo nos mida no la oposición la oposición siempre nos va a medir de la forma que nos está haciendo pero el pueblo es el que tendrá la última palabra y será en el 2025 cuando vamos a someternos a procesos electorales que por cierto mire que ya el CNE publicó ya el los reglamentos y todos los los el cronograma de las nuevas elecciones que ya nos vamos a abocar a eso y eso también tenga seguridad que así va a ser porque también por ahí quisieron decir el otro día que como insinuaron que como que Libres no iba a dejar que hicieran elecciones elecciones transparentes nosotros lo que más nos caracteriza es la transparencia y por eso ustedes tienen todos los datos porque todo está subido en la red porque todo se publica porque todo se conoce porque el pueblo sabe todo lo que está pasando así es que quería decir eso cuando Nelson dice que estamos alcanzando 39.37% de aceptación digo digamoslo redondeamoslo dentro de los 40% los datos que tenemos nosotros son un poco más pero ponemos pongámosle que 6 millones de votantes si tenés el 40% tenés 2.4 millones de personas a tu favor si nos miramos así entonces realmente que todos los números son bastante subjetivos entonces sacamos 1.700.000 y hoy con esos datos que dice Nelson llegamos a 2.4 hemos subido la aceptación como partido entonces realmente que nosotros sí con esto termino si pretendemos impulsar un proyecto de elección del nuevo fiscal primero dentro de los 5 segundo creando consenso porque no hay manera de hacerlo de otra forma lo tenemos somos 50 los 50 estamos listos para apoyar para hacer una propuesta pero vamos a necesitar el consenso del partido liberal el consenso del PCH pero principalmente el consenso del partido nacional que es con ellos que vamos a llegar a los números que ocupamos para elegir fiscal general y fiscal adjunto diputado Celaya de estos 5 si llegan a un acuerdo y lo está diciendo aquí el diputado Celaya se ocupa el partido nacional para llegar a consensos y que haya nuevo fiscal y nuevo fiscal adjunto como hubo nueva corte suprema de justicia casualmente ayer Rebeca Raquel Obando presidenta de la corte fue a entregar el listado al congreso de llegarse a este consenso de esos 5 que tengo ahí en la pantalla Carlos ¿se saldrá fiscal general y fiscal general adjunto? Debe de ser de ahí Raúl no hay no hay otra opción de poder sacarlos de otro lado de esos 5 por lo menos Libre va a proponer su propuesta saldrá de esos 5 y dice que me alegra todo que la mayoría de los compañeros no conocen a nadie pues no tampoco nosotros conocemos a ninguno de ellos conocemos sus sinceridades sabemos que son abogados sabemos que cumplen con los requisitos porque la UTA propone así lo definió pero bueno ahora vamos a sentarnos vamos a ver vamos a analizar currículos vamos a ver su trayectoria y en su momento espero que pronto podamos nosotros ya tener una propuesta para proponer las demás bancadas bien permítame gracias al secretario del Congreso Nacional don Carlos Zelaya un minuto para irnos diputado Márquez solamente algunas cositas lo primero es yo creo que Fabricio tiene que agradecerle a don Carlos el haberle echado un poquito la mano porque por tratar de despejar más bien en nubló más las cosas cada vez que participó entonces don Carlos se vio en la necesidad de tener que llamar para tratar de aclarar bien por ellos porque ellos saben cómo se entiende lo segundo es que cuando hablé del 39.37% no era el nivel de aceptación del gobierno de Libre son las pérdidas técnicas que está teniendo la ENE en este momento que prometieron que en el primer año del programa lo iban a bajar en 4 puntos pero que más bien en el primer año del programa lo subieron casi en 5 puntos eso era la aceptación de Libre realmente anda mucho más abajo anda en 36% desde la última medición bajaron casi 11 puntos precisamente por ese tipo de cosas que han hecho tan mal y lo otro es yo creo que don Carlos ha dicho que van a hacer ellos primero su propuesta y que después se la van a llevar y que si los que los demás partidos quieren realmente que se elija nuevo fiscal general entonces van a apoyar la propuesta él ahí rápidamente dice que el partido nacional se necesita consenso para que haya elecciones solamente que el proceso tiene que ser un tanto distinto a como él lo planteó perfecto solo que el proceso tiene que ser distinto a como él lo planteó no es que lo van a construir ellos y después no lo van a decir voten por esto no construyamos juntos construyamoslo entre todos él le dijo primero vamos a sacar la propuesta hagamos el consenso hagamos el consenso lo correcto gracias gracias por la invitación don Raúl a este programa y como partido liberal y como miembro de la bancada del partido liberal pues dispuestos a apoyar lo que es la elección en el tiempo debido en el tiempo correcto lo que es el nuevo fiscal general y fiscal adjunto siempre respetando la nómina de la junta proponente gracias gracias doctor Rodríguez saludos a Eric doctor Llaves bueno decirle al pueblo hondureño creo que vamos a hacer las cosas correctamente que dentro de los cinco buenos profesionales que la junta proponente nos dio pues vamos a escoger ya sea mejores hombres o mujer que está ahí representada para tener un fiscal general y adjunto a la medida del pueblo hondureño no podemos seguir cometiendo errores elegiendo fiscales ya sea generales o adjuntos que no estén enmarcados en el proceso de elección de la junta nominadora gracias diputado si bueno gracias licenciado Raúl por la invitación al foro a los compañeros por compartir decirle al pueblo hondureño que el libre va a seguir con su plan de refundación lógicamente que los intereses de los grupos de poder siempre van a ser fuertes y siempre van a seguir en contra de nuestro programa de refundación nosotros vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto de esa nómina que mandó la junta proponente nosotros vamos a hacer lo correcto no vamos a hacer lo que hizo Nelson Marquez en el 2018 que votó por Chinchilla cuando Chinchilla no estaba en la nómina y yo le digo a Nelson Marquez no tengas miedo hombre deja que venga la CISI si no tienes problema que te investiguen entonces tranquilo va y espero que cuando el convenio de la CISI llegue al congreso votes a favor y que este video lo guardemos y lo saquemos después en diciembre enero el próximo diciembre este año enero el próximo año y te quiero ver votando a favor de la CISI con colmillo para ver si de verdad no tienes miedo porque yo te miro muy miedoso y es que la van a traer claro que la vamos a traer así que te pido de que cumplas tus palabras a ver si vas a votar por la CISI porque yo sé que tienes miedo pues y todo el partenal tiene miedo cada vez que sale un audio en esos twitter tienen miedo entonces yo te digo no tengas miedo si no tienes problema tranquilo no tengas miedo y ahorita construyamos consenso y elijamos fiscal general y fiscal adjunto gracias Fabricio cerramos con el doctor Humana Carlos rescato de este día que el señor Carlos Zelaya tácitamente ha dicho de los cinco que nos va a involucrar a todas las fuerzas políticas construyamos ojo dame mérito esa fue la pregunta que le hice te voy a dar el mérito y otra cosa el hombre dijo ahí dijo Carlos tenemos que hacer consenso como consenso hubo para la corte suprema justicia claro está bien el debate pero creo que hay que ver consenso y construir el camino del país de tranquilidad ojalá que nos llegue a ese consenso no así es y rescato o menos en cuenta también ahí están somos nueve votos más el voto del presidente del congreso construyamos juntos eso es lo que rescato hoy de esto muy buena participación de don Carlos y el mérito de Raúl de haberlo de haber convocado a este foro donde queda claro lo que quieren las fuerzas políticas bien gracias ojalá que Dios ilumine a nuestros parlamentarios que cojan si deciden escoger de los cinco a cualquiera a la señora o a los cuatro varones a los mejores de acuerdo a lo que planteó la junta proponente esos fueron los mejores calificados y Dios ilumine a ellos y al resto de diputados para que hagan lo mejor por el país buenos días gracias sigan con canal 11 y radio visión honduras buenos días